Bueno, acá estamos en la pile ¿Qué está Levi? ¿Qué está Levi? Hola, bonitas y hermosas las niñas Estamos con... Bueno, estos son uvas, pero abajo... Bueno, esto fue... Ya fue Esto llegó, en 10 segundos se borró todo El vago, claro Esto se... ¿Para qué vean chicos por acá? Yo no sabía que sin tus besos pasaran... Esto es lazado argentino, para que vean Uy, locos, como andros Acá prenden en Yankee, cómo se hace lazado Claro Oh, locos Uhhh 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 Acá se encuentra toda la familia Miren el equipo de sonido, que alegoso Así que acá estamos Un día tremendamente caluroso Pero bueno, estamos acá Aunque sea un ratito Esta tarde, con mi familia Parte de la familia, pero bueno Esa es laia Con el gajo Pero bueno, no Así es la vida Esto es la nikkii Es cagora Que cagona Bué Dó Esa es la cagona Dó 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 Gracias.